a lolelelele a lolelelele hola al 2 a lolelele voy a recatar que pedro adoro ah si he entrado blitz por abajo ojo ojo blitz tiene blitz abajo abajo uy marica y sapo ahí va ahí va blitz por escaleras del este que me cuelga como dice el TGS Va tocado Muy buena demonio Si, si se comio los gustos No, no se comio ninguno Si se comio uno Pero si se comio uno Se paso los tres, ninguno Se paso, puso tres ahí y nadie se comio ninguno Tiene que ponerlos bien Uy, mentira No, no, no Estaban todos ahí en el centro Y no se metió aquí también Oiga, si veía eso Eeeh Ah, TG se lagueó, WTF Ya, ya, ya Un demon en ático Cuidado, nada, Charly se le esta lagueando Tengo que bajar, tengo que bajar 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 Torre grande, abrí el ático Ya entraron Entraron un ático, están aquí Los que suenan, no se escuchan Verás como escuelen Si, siguen ahí Los tengo desde el hatch de ático Este men no mueve la cámara para ayudarlos El... El... ¿Qué me es? Kiri El gay Siguen, siguen en ático Arriba se los escucha, por torre Pusieron Claymore en las escaleras Por si alguien rota Siguen ahí en ático Ya, ya movió este... Ahí se se... Por escaleras principales, tal vez Por blancas? Blancas Ush, ahora si se las comió Ahora si se las comió Que daño, espiro ¿Cómo se había clasado ahí? ¡Muerto! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! Es que es más fácil cuando no son hackers Si, claro man Los hackers ya... Les lleva a granada cosa ¿Qué busco? ¿A qué es eso? ¿Vienen con montaña? ¿Por dónde? Aquí contigo, junto Ah, les salió Si vienen aquí, es montaña ¡Muerto! 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 Bien, hay menos un drone No, pero era un drone normal ¿O era un drone de brava? O con el montaña, no era un drone normal Ya entró el montaña ¡Ay! Esto ha estado roto Le vino un piro para atrás ¿Monteña en punto? Entró el drone de brava ¡Demonio! ¿Te lo están hackeando? ¡Ah! Me están hackeando ¡Muerto! 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 ¡Vamos con él! ¡La brava! ¡Hackeó la... ¡Ahí es! ¡No lo mate! ¡Sí! ¡Demonio! ¡Perdón! Me pudo la manquez Entró desde la montaña ¡Ok! ¡Abierto meeting! ¡Abierto meeting! ¡Está en montaña! ¿Buena? Voy a ver si puedo... ¡Me voy a rotar! Destruido el... ¡Ahí hay uno! Tenemos el Diffuser ahí Fue el Diffuser Fue el Diffuser Desde la mirada ¡Ay marica! ¡Me mató esa pena! Fue el Diffuser Fue el Diffuser Voy a ayudar al aliado Pero no importa si le hace algo perifa ahí No puede matar Oh... Seguimos ahí con el Diffuser Bien por atrás Bien por atrás En la cara En la cara Muy bien juego Gracias Uy... En la cara Sí La viene por refrigerar Por refriar Por refriar vienen los dos Bueno, dos Ok Tenemos el Diffuser ¡Aquí! ¡Cinco! 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 ¡Entró! ¡Aquí! ¡Ya entró! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Uy! ¡Biena! 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 Pero es que los dos cogieron a matar al Demon Ray ¡Sagosamente! Appareste parce Saben que estoy en meeting Atacan por torre Grandantes abajo Aquí, aquí hay uno Ojalá lo tenga cabín en acá sk ¿Fuera? ¡Entró この ايечатど! ¡Intentrot! ¡Ay! ¡No lo mates Tuy en plato En la puerta En la puerta está ¡Ahhh! ¡Quién! ¡Bien! Se escucha por arriba Como por Pasillo de hermedia Aquí en este hatch, pin 2 En este momento 1 Ya esta dentro Dentro de B Inside B Inside B Yo quiero que a mi me quieran Dígame Yo quiero tener a un hombre Oh Trampa de choque Acá mi esta fila No hay nada Ahora todo creo que la lesionó tal vez Muerta Sammy Uno en atico Viro aquí en pin 2 más o menos A escaleras del medio Ahí hay una mira La lesion sigue vivo por cierto Yo no puedo Ah entonces quien sabe quien mate Carga de racino activada El enemigo Primera planta Una pegadora La lesion es alicia la pega Muerto Voy a plantar Desarme de bomba iniciado Protejan el CEDAC El enemigo está listo No pique, no pique No piqueo, no piqueo No piqueo Ah listo No, no voy a botar C4 Me va yo Ah maldita sea Que mala suerte Último miembro de los enemigos vivo Cayo, cayo en la trampa Cayo en la trampa Cayo en la trampa Debe estar desplantando Duit Tuzo Ah muy buena, muy buena Tuzo Que buena esa Mis respetos Se metió hacia la derecha Pilla de montillas Lo lazo Uy, que pasa eh Lo hicimos suicidar de la presión Literal Marica, que culeada wey No, no, no Es que cuando está demonio Estábamos con la leyenda Acabeada Si, si, si No hice mucho lala Es que con escucharte Uy Uy Bueno, bueno, yo ya partiría para todo porque Ahhhh